Te despertó el apetito sexual, pero estás en lactancia. Le estás buscando el ladito, pero ella te rechaza. Constantemente tienes dolor de cabeza, pereza, no tienes ganas de nada y no sabes cómo responderle a él. Si estas cosas pasan en pareja, entonces... Están en apuros. Hoy en Arampuros vamos a estar hablando de un tema muy interesante porque tiene que ver con las relaciones, la intimidad, el sexo en pareja, pero con una cuestión en medio y es la lactancia. Así es, Juan Pablo. Muchas parejas se pueden estar preguntando, bueno, ¿qué pasa con mi pareja que de pronto ya no siente el mismo deseo sexual? ¿Qué hacer también como hombre cuando mi esposa, mi pareja está lactando, cuando el niño está en la mitad, no deja, está llorando, cuando la prioridad muchas veces para la mamá es su hijo y el esposo o la pareja queda a un ladito? ¿Qué pasa ahí? Entonces hoy vamos a tener una experta sexóloga que nos va a estar compartiendo qué hacer en esos casos, cómo llevar este tema y cómo lograr que esa relación en pareja siga fuerte y estable. Así es, y como si fuera poco, hoy tendremos miércoles de Mecato. Como siempre estaremos compartiendo con una chef una receta rica y deliciosa como para que nos pongamos un poco creativos en la cocina. A lo mejor, yo no sé, pero estas recetas también sirvan como para la pareja en su intimidad. Afrodisíacas. Pues puede ser, hoy ya tenemos un tipsito y vamos a ver qué tan afrodisíacos pueden ser o no unos alimentos. Cosas que encontramos en internet por ahí, que puede que sí o puede que no, pero ustedes susgarán. El caso es que esperamos que hoy estén muy dispuestos a aprender con nosotros y de la mano de nuestras invitadas, ya que hoy pues tenemos tema con sexualidad. Así es, Juan Pablo, pero entonces como hoy es miércoles de Mecato, quiero invitarlo a que hagamos este video de una preparación que nos hizo Majo y que utiliza moldes. Listo, veamos. Hola, 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 hola. Yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. A mí no es que vuelve hoy. ¡Tadam! Y no, no vamos a hacer cortes. Y empecemos. Estas recetas que les voy a mostrar hoy, porque son varias, son fáciles de hacer. Los ingredientes los tenemos en la casa. Hasta Polina y Emiliano lo pueden hacer. ¡Hola! Y pueden hacerle variaciones a su gusto. Ah, súper importante, la compañía y ayuda de un adulto, porque vamos a usar un horno. Al final les mostraré cómo quedan todas las recetas. Así que agárrense el cabello, lávense las manos y manos a la cocina. Primera receta, ingredientes. Huevo, pan y tocineta. Primero tenemos que calentar la tocineta. Luego cortamos unos círculos de pan. Y en un bol, revolvemos los huevos. Con mucho cuidado, vamos a poner la tocineta al bol del molte. Luego ponemos los círculos de pan. Y encima echamos los huevos. Lo bueno de esta receta es que le podemos poner más ingredientes. Jamón, queso, maíz, lo que quieran. Segunda receta, ingredientes. Pasta, queso y queso polinizano. A ustedes no les ha pasado que su mamá hace pasta y les queda un poquito. Esa pasta la podemos usar. Obvio que mi favorito son los macarones. Y lo revuelvo con mi queso preferido. Y por encima le echamos queso polinizano. Y al horno. Tercera receta. Ingredientes. Tortilla de harina. Jamón, queso, salsa de tomate. Lo primero que vamos a hacer es tomar la tortilla y cortar unos círculos. A cada círculo de tortilla le untamos salsa de tomate. O le pueden echar pasta de tomate que se usa en la pizza. Ahora las ponemos en el molde. En esta manera le creamos el jamón y el queso. Le dan unas deliciosas mini pizzas. Y ahora al horno. Piensen en su pizza favorita. Y listo. Así la pueden hacer. Con los ingredientes que quieran. Yo no sé si ustedes. Nuestras recetas me abrieron el apetito. Y quieren ver cómo ha quedado. Yo también. Muffin de huevo y de tocineta para el desayuno. Muffin de macarones para el almuerzo. Y mini pizzas para la cena. Mientras nos preparamos para desayunar, almorzar y comer. Suscríbanse a mi canal. Y ahora a bailar. ¿Cómo te llamo así? Desde que te vi supe que las amigas y las amigas ya está muy bien. Esto no sé si mueres de la zapada. Alma, yo quiero ver como ella los menea. Vuelve ese pum pum que era. Es una tisina cuando baila que el mundo me la vea. Al año pum pum que era con... Y corté. Y adivinan qué utiliza, útil, 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 si no hablan. Apagamos un momento. Muchísimas gracias a Majo por compartirnos siempre de tu talento, de tus recetas y por estar aquí sacándonos de esos apuros con tus manitos en la cocina. Pues bien, es momento de entrar en materia, de hablar sobre el tema que hoy tenemos en Enapuros. Y para eso ya nos acompaña nuestra invitada. Nuevamente tenemos aquí la oportunidad de contar con Juana Arbeláez. Ella es psicóloga, sesóloga, magíster en terapia de pareja. Y bienvenida entonces, Juana, a Enapuros. No, pues Juanpa, yo feliz de estar nuevamente acá con todos ustedes. Bueno, y la pregunta sí, para comenzar entonces con nuestro tema. ¿Se afecta la sexualidad en la pareja, las relaciones íntimas en medio de la lactancia? Sí, Juana, realmente mientras una mujer está lactando pasan muchos cambios hormonales. Entonces, por ejemplo, hay una alta producción de leche y la leche la produce la prolactina. Y la prolactina es un inhibidor del deseo sexual. Entonces, por ejemplo, es muy común y a mí me llegan casi que todos los días a consulta mujeres diciéndome que están muy preocupadas porque no tienen deseo sexual. Pero digamos que esto es normal mientras pasa todo este periodo. Pero al ser normal no quiere decir que nos podamos pues como relajar y no hacer nada, sino que también tenemos que buscar estrategias para que ese deseo otra vez vuelva. Por ejemplo, el cerebro es el principal órgano sexual, ¿cierto? Entonces, las mujeres tienen que empezar a ver con sus parejas material con contenido erótico. Tienen que tratar de estimularse desde el cerebro para que otra vez ese deseo llegue en el momento pues deseado. Eso puede ser muy complejo para los hombres entender que es que hay que hablarle más al oído, que es que hay que estimular el cerebro viendo que pues para eso está el cuerpo. Entonces, puede que algunos hombres entremos como en ese conflicto de no saber entender a nuestra pareja y mucho menos si ya hay una sustancia que es la que está bloqueando cualquier deseo al respecto. Así es, Juanpa. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que en la lactancia los hombres deben de apoyar mucho a las mujeres, ¿cierto? Y fíjate que en este periodo la mujer no se siente bien con su cuerpo, acaba de tener un hijo, se le bajó la autoestima, hay muchos cambios. Entonces, no quieren tener un encuentro sexual. Y el hombre lo que siempre busca es llegar directamente, digamos que como al coito o al tema de la penetración. Entonces, yo diría, saquen tiempo para conversar en pareja, tomarse una copa de vino, preguntarle a esa mamá cómo le fue durante todo el día con el bebé, hacerla sentir bonita, importante, que les gustan así con los cambios que tienen en el cuerpo. Y empezar, digamos que con las caricias, juegos eróticos, pero no llegar directamente al coito, porque tiene que ser la mujer la que decide cuándo está preparada para nuevamente iniciar en un encuentro sexual. Y esto puede durar más o menos unos cuatro o seis semanas después del parto. También hay que tener en cuenta cómo fue el parto. La recuperación del parto. Si fue por cesárea, si fue un parto vaginal y si hubo algún trauma, hay que darle tiempo a esa mujer para que ella misma diga, bueno, estoy preparada para intentarlo. Y también es importante que sepan que la mujer, mejor dicho, como cuando está en la lactancia, la mujer está como en la menopausia. ¿Por qué? Porque no tiene buena lubricación vaginal, que eso es muy importante, entonces le puede producir mucho dolor. Y también le produce mucho calor mientras el bebé está haciendo las tomas en la leche. Entonces, para esto, como todo en lo sexual hay solución, pueden utilizar un gel, pues un lubricante adecuado que le funcione para que esta mujer no sienta tanto dolor y pueda disfrutar de la experiencia sexual. Bueno, cuando se toca un tema muy importante también ahí es el bebé, ¿cierto? Exacto. Muchas veces, cuando son recién nacidos, las mamás, como por su instinto materno, siempre dicen el bebé duerme acá, duerme al lado, duerme en la mitad de los dos. ¿Qué hacer? ¿Qué consejo brindarle a esas mamás? Que también hay que sacar ese espacio y entender que en algún momento tiene que dedicarle tiempo a su pareja y estar solo con su pareja. Y tal vez el bebé ponerlo a un ladito, o ese día que la hermanita mayor llegue, o que la abuela, la tía, bueno, no sé. Sí, bueno, ahí yo le respeto mucho la decisión como a esos padres que deciden que el hijo duerma, pues como en la cama. Por ejemplo, yo tengo una bebé de 18 meses y ella todavía sigue durmiendo conmigo y con mi pareja, con mi esposo. Pero nosotros lo que hacemos, o lo que yo le recomiendo a todas las mujeres es buscar otros espacios y otros momentos, ¿cierto? Y yo sé que eso va a cambiar y ya muy pronto ella ya va a poderse irse para su habitación. Pero sí, lo que tú dices, entonces yo me preocupo, entonces yo le propongo a mi esposo y yo, bueno, este fin de semana pidámosle el favor a mi mamá para que se quede con la niña y ven, tengamos un momento pues tú y yo de pareja y todo eso que es tan importante, que ahí es donde tenemos que trabajar mucho y por eso de ahí empieza ese deseo sexual otra vez a aumentar. Y el tema del cuerpo, o sea, por ejemplo, en el caso de los senos, obviamente están lactando, la mujer puede que se sienta cómoda o puede que no con su pareja en ese momento y le diga, amor, no, pues es el bebé. Esto ya tiene dueño y es el bebé. Es el bebé. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Es normal? ¿Cómo manejarlo? Sí, digamos que los senos en el momento de la lactancia están reservados para ese bebé, ¿sí? Pero fíjate que pasa algo muy interesante, cuando la mujer tiene un encuentro sexual y tiene un orgasmo, segrega oxitocina, ¿sí? Y es muy probable que esa hormona haga que la mujer tenga una segrega, pues como que segregue leche durante el acto sexual y no se haga sentir tan cómoda. Entonces ahí la recomendación es que se extraiga la leche antes del encuentro sexual para que llegue más tranquila y que no se vaya a sentir mal, pues porque pasó eso. Yo estoy aquí, Juana, muy cabezón, estoy aquí echando, haciendo como cálculos, porque si tenemos que la lactancia nos está produciendo una sustancia, oye, es que el cuerpo qué cosa tan impresionante, somos sustancias, hormonas y una mezcla de cosas muy impresionantes, entonces la mujer, la madre lactante ya está produciendo una sustancia que bloquea. La prolactina. La prolactina, eso. Y entonces, si la mamá dice, es que yo voy a amamantar a nuestro hijo hasta los dos años o quién sabe, hasta más, entonces todo ese tiempo va a estar inhibida para el acto o va a llegar en algún momento en que se regule un poquito. Juanpa, más o menos como a los seis, siete, ocho meses la mujer logra otra vez hormonalmente acomodarse y estar mucho mejor, pero mientras haya producción de leche, el deseo sexual baja, ¿sí? Ahí lo importante es lo que yo decía, estimular ese cerebro, hacer momentos de pasión, masajes eróticos y muchas estrategias que uno puede utilizar, jugar con la pareja. Creatividad. 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 Entonces, desbloqueo, 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 a desbloquear entonces. Pues bien, es momento de irnos a unos cortos, corticos mensajes institucionales y ya regresamos para seguir entonces hablando sobre este interesante tema. Muy bien. ¿Tres minutos? Estás viendo En Apuros. Yo soy En Apuros cuando Jacobo hace travesuras. Les mando un saludito muy especial, yo soy Sara Abril. Y continuamos En Apuros, hoy hablando de un tema muy importante, es la sexualidad durante la lactancia. Y está con nosotros Juana, psicóloga, quien nos viene acompañando sobre este tema. Bueno, Juana, hay una inquietud que pronto dicen, listo, ¿existe algún medicamento, algún producto que vuelva a activar ese deseo sexual en la mujer y que pronto no afecte la lactancia? Pau, hasta el momento no, no es recomendable tomar ningún medicamento porque sí puede alterar el proceso natural de la lactancia. Ya cuando termine, sí puede acceder a ese tipo de medicamentos. Ese tema es muy importante, Juana, porque me supongo que en muchas tiendas uno dice, no, voy a salir corriendo a comprar un producto porque mi pareja no está contenta conmigo o qué miedo, lo que no le dan en la casa, entonces lo buscan por fuera. Entonces también existen como, o empiezan a existir unas presiones psicológicas por parte de la pareja para que la mujer empiece a acceder. ¿Qué hacer como para que los hombres entiendan, comprendan, apoyen a la mujer en ese proceso tan bonito? Bueno, Pau, mira, por ejemplo, ahí yo no le haría tanto medicamento, sino que yo le diría a la pareja, bueno, ¿por qué no se toman una tarde o una noche juntos y empiezan, por ejemplo, a preguntarle a la pareja, oye, ¿cuál es tu fantasía sexual? La fantasía es súper terapéutica para aumentar ese deseo. ¿Qué te gustaría hacer conmigo? Ven, hagamos este juego, pongamos estos dados y si caen cinco, entonces tú me das un beso, hagamos caricias, hagamos los masajes, prendamos esta vela. Eso quizá es mucho mejor que hasta un medicamento, ¿sí? Es como lo que hablamos al principio, es erotizar el cerebro, que es el principal órgano sexual. Y hay algo muy importante en esto que nos estás mencionando, Juana, y es que desconocemos tanto nuestro cuerpo que tenemos la oportunidad de segregar muchas hormonas, llamémoslo químicos de la felicidad, químicos de la excitación, químicos de placer, de manera gratuita, sin usted tener que ir a una farmacia o estar buscando cosas extrañas que valen mucha plata y que finalmente son placebos, o sea, son cosas que no hacen realmente efecto. Y es muy importante también lo que mencionaba Pau, porque mínimo, mínimo, ya debe haber en alguna tienda por allá en el centro de la ciudad, el Lactomax, para que te excites en medio de la lactancia. Ustedes van y compran Lactomax, Power Flux, y uno quién sabe, y no, antes terminamos afectando realmente la producción de leche, o afectando el comportamiento, las emociones, y quién sabe de más. Yo vuelvo y me meto hoy aquí, porque es que yo estoy representando a los hombres que desconocemos muchas cosas al respecto, y entonces, bueno, muchas veces uno puede tomarse las cosas a pecho, porque entonces, claro, sea por algo hormonal, sea por indisposición, sea porque la mujer quiere darle prioridad, entonces, al bebé, entonces ya puede decir, no, es que no me toques, porque es que estoy muy sensible, y claro, hay mayor sensibilidad, entonces, en sus pezones, entonces, ¿qué hacemos entonces los hombres para comprender un poco más esa situación? Bueno, no, me encanta tu pregunta, ahí lo que hay que hacer es, como les digo, es un proceso en donde tienen que apoyar mucho a las mujeres, entonces, trabájale en la parte en que se sienta linda, se sienta hermosa, se sienta bien, que está haciendo su labor muy bien, las mujeres necesitamos que nos recalquen mucho de que, bueno, estás haciendo muy bien tu proceso de lactancia, gracias por todo este espacio que le estás dedicando a mi hijo, y poco a poco verás que esto, en la parte sexual, puede ir mejorando mucho, mientras la mujer se sienta bien y sienta que el hombre está ahí, que la apoya, que la oye, ella sexualmente va a empezar a responder, y yo le digo a los hombres, paciencia, paciencia, todo vuelve a estar a la normalidad, pues, todo vuelve en su normalidad, es un momento donde llegó otra persona, necesita toda la atención, necesita ese alimento, tranquilo, todo va a volver otra vez a ser como era antes. Bueno, Juana, ¿y qué recomendación le damos a la mujer? Porque, claro, ella se siente así, pero me supongo que no todo el tiempo puede estar así, mentalmente estar, no, es que estoy en ese proceso de lactancia, entonces no me toque, no, es que hoy estoy también, entonces no, no, primero el niño, entonces no, llega un momento en el que el hombre también dice, no, venga, entonces me supongo que hay que mediar, la mujer tiene que ceder, a pesar de todo ese proceso complejo, tiene que ceder un poquito, y el hombre también comprenderla, qué hacer como mujer, y ceder un poquito en algunos aspectos para que sea más fácil. Para no negarse en uno al otro. Claro que sí, la mujer llega en un momento en que se mete en la cabeza en que no tiene deseo, y ella misma se crea esa idea, que no tiene deseo, entonces es muy importante, como romper ese esquema, esa idea, y decir, bueno, no tengo deseo, pero yo voy a hacer que este deseo llegue, entonces empiezan a leer literatura erótica, a ver películas de contenido erótico, yo no recomiendo mucho la pornografía, porque esto es como la ciencia ficción del sexo, y yo pienso que no es sano, pero bueno, a ver qué puedo hacer, voy a invitar a mi pareja para que nos veamos esta película, que me encanta porque es romance, y muestran escenas eróticas, y quiero volver a sentirme como esa mujer, que se empieza a empoderar también con sus actividades normales, hacer ejercicio si le gusta, estar con las amigas, y todo eso, y va a ver que ese deseo de un momento a otro va a venir, pero mientras ella tenga esa idea, que no tiene deseo, no tiene deseo, pues se va a quedar con esa idea, y con ese pensamiento. Y lo que nos decía Juan al principio, el uso como de esos productos externos, que ella hacía, el aceitico, el lubricante, el jueguito, el estimulador pequeño, o viradorcito pequeño, o sea, eso es normal, y se tiene que involucrar dentro de la pareja. Pues muy bien, esto está cada vez mejor, nosotros tenemos que presentar ya una nota que debíamos, porque tuve un problema técnico con ella, entonces quedó como... como mochita, pero este es el momento de ver la familia Londoño compartiéndonos un apuro, con una pregunta muy particular que les hace su hija mayor, Elena, que tiene que ver con algo cremoso y sabroso. Pues veamos el apuro de la familia Londoño. Nosotros somos la familia Londoño Sarmiento, y estamos conformados por el papá, que se llama Juan David, la mamá, que se llama Isabel, la hija, que se llama Elena, y la hija, que se llama Susana. Yo les voy a contar una vez cómo ellas se presentaron, porque una vez alguien llegó y le dijo a ella, ¡ay, cómo eres de linda! ¿Y cómo te llamas? Y ella dijo, Elena con H. Y llegó Susi y dijo, yo me llamo Susana con S. Elena, mi hija mayor, es una mujer muy especial, heredó muchas cosas de su padre, entre ellas el orden, la minuciosidad con la que le gusta hacer las cosas, es muy creativa. Susanita es una niña que tiene una característica y es que es muy tierna. Y traviesita. Es muy traviesa, pero ante todo es una niña muy tierna, que es de las cosas que más nos gusta y más nos cautiva de ella. Es muy dulce, siempre está contenta, se despierta y es con una sonrisa. Adora a su hermana, ella solo quiere jugar con su hermana. Yo creo que uno de los apuros más comunes que nos dan respuestas... Cuando nacieron. Y cuando nos dan respuestas que no esperábamos, porque pasa muchas veces que nos dicen cosas o nos dan una respuesta que la verdad uno no sabe qué hacer. nos pasó una vez, por ejemplo, con Elena, estábamos los cuatro... Yo era muy pequeña. Eras más pequeña, claro, estaba más pequeña. Y estábamos almorzando con unos amigos y mientras que estábamos almorzando, entonces recuerdo que Elena nos dijo, me dijo, papi, ¿me compras una bola de helado? Y yo le dije, claro que sí, mi amor, cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. A los dos minutos llegó Elena y nos dijo, papi, ¿me compras una bola de helado? Y yo le dije, claro que sí, pero cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. A los dos minutos... O menos. O menos. 30 segundos. Papi, ¿sí me compras la bola de helado? Y yo le dije, claro, mi amor, acuérdate, cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. Al minuto me dijo, papi, ¿sí me compras la bola de helado? Y yo le dije, Elena, ya te dije que sí te compro la bola de helado, pero si me dices una vez más, bola de helado, no te compro nada. Entonces Elena... Miró al infinito. Se quedó mirando al infinito, volteé y nos miró, se ve que tenía algo aquí atascado que nos quería decir, y nos dice, papi, ¿sí me vas a comprar esa cosa redonda y cremosa? Entonces cuando nos dijo eso, honestamente, yo pasé de la seriedad a soltar la carcajada, abrazarla y felicitarla porque es una mujer muy creativa, y todos los que estábamos ahí, ¿te acuerdas, Susi? Nos pusimos a reír, ¿y qué podía hacer uno ahí? Nada. Ir a comprar la bola cremosa. Ir a comprar la bola cremosa de helado. Definitivamente lo mejor de ser papá es cómo los hijos te logran dar emociones tan grandes, tan maravillosas, con cosas súper sencillas. Un niño con que te diga una cosa, o haga una cosa, o tú lo veas feliz, hace que uno experimente cosas que poco en el mundo es capaz de darte. Es muy lindo ver cómo ellos, inclusive, se convierten en la motivación para uno ser una mejor persona y poderles enseñar a ellos a ser mejores personas. Entonces, de ser papá, creo que eso ha sido muy lindo, que ya no es un tema de apariencias, y es que si uno quiere ser una mejor persona, verdaderamente tiene que convertirse para podérselos compartir a ellos. ¡Ahora sí, familia! ¡Les amo, les amo, les amo! Gracias, gracias a la familia Londoño que siempre nos comparten estas actividades o esos apuros que pasan en casa hoy con Elena y esa bola cremosa al helado, porque hoy es miércoles de Mecato y además, enseguida, después de que terminemos con nuestra psicóloga que hoy nos acompaña, vamos a hacer receta. Hoy tenemos receta para ustedes, pero como hoy es también miércoles de Mecato, para mí es muy importante saber, porque yo sé que todos en casa buscan recetas, buscan cosas en internet que dicen que sirve para aumentar el deseo, el apetito sexual, entonces puede que existan cosas de verdad, puede que existan cosas que no son sino mitos, entonces no sé, Juan Pablo, usted me tiene hoy una sorpresa de alimentos afrodisíacos, a ver, aprovechando que estamos con Juana para que Juana nos diga no, eso es mentira, eso no hace nada. O de pronto un poquito, o yo qué sé, pero por eso es bueno... O por lo menos lo disfrutan. Exacto, pero por eso es que es importante la compañía de nuestras invitadas, porque ya ellas con su experiencia, con su profesionalismo, pues ya nos orientan realmente como es, porque es que uno como padre o madre siempre va a esa internet de lo que encuentra, entonces hay cosas curiosas como las que hoy les vamos a presentar con respecto a los supuestos alimentos afrodisíacos, entonces vamos con el primero, dice que el chocolate, pues resulta que a esta delicia dulce se le abona que tiene un poder no tanto afrodisíaco, sino de placer, de que cuando uno se come un chocolatico se le liberan muchas hormonas y un placer en el cuerpo comparado al de un orgasmo. Un poquito de Nutella, Juan Pablo, para mí y quedó perfecta, quedó lista, y por qué no atreverse a jugar con esa Nutella en el cuerpo de la pareja. Ah, buen punto. Buen dato. Con la Nutella, o ubicar de pronto los chocolaticos chiquiticos así como repartirlos en el abdomen o pasárselo con la boca, no sé, pero entonces ahí está el chocolate que porque tiene que ver con la serotonina, una de las hormonas que da placer. O sea que ese está chuliado por la doctora. Vamos entonces, la siguiente, las frutas, algunas frutas se les atribuyen entonces también algunos poderes, vasodilatadores que ayudan entonces mucho con el placer y entre estas están el mango y las fresas. Juanpa, se te olvidó una súper importante, la piña, ¿saben qué? La piña. La piña no es afrodisiaca, sino que contribuye mucho a que los fluidos corporales tengan buen sabor. Así que mujeres y hombres si van a tener un encuentro sexual y quieren practicar el cunilingus y la felación que es el sexo oral, la piña es ideal. Piña para la niña. Y mora para la señora. Que nunca falte la piña. Bueno, este dato, Juana, está muy interesante porque sí, muchas veces y les comparto pues aquí un dato íntimo, una Juanpa hablada. Resulta que algún día tuve la oportunidad de ir al norte del valle y allá en el municipio de Toro se vende el famoso trabuco. Entonces yo dije, el trabuco, todo el mundo, tiene que probar el trabuco, tiene que probar el trabuco. Entonces yo, ah, amigo, me da un trabuco, por favor. Y todo el mundo me miraba como que, ah, este va a comer trabuco. Y todo el mundo así como con los ojos puestos en mí. Y me tomé el trabuco, una bebida muy espesa, amarilla, sabe mucho a huevo y es raro. Pero yo dije, esto está como chére. Me da otro, por favor. Y todo el mundo, ¡otro trabuco! ¡otro trabuco! Y usted como, y yo, pero, 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 ¿qué pasa? Y resulta que allá en Toro uno no puede preguntar la receta. Uno dice, venga, y es que está hecho el trabuco. No, no, eso es secreto de cocina, eso es secreto de la abuela. Nadie le dice a uno que está hecho el trabuco. Hoy en día uno encuentra la receta en internet, pero resulta que el tal famoso trabuco era disquiafrodisiaco y yo era feliz todos los días tomando el trabuco y nunca pasó nada. Y nunca pasó nada. Iba solo. Iba con compañeros de trabajo. Pero entonces, vamos entonces con la número tres y tenemos que están las ostras o mariscos. A esto sí, pues, es como el común, el más famoso, como que, ay, bueno, hoy es noche de pareja, ¿qué tal unos camarones? Entonces, la comida de mar. La comida de mar. ¿Será, Juana, que sí funcionará la comida de mar? Realmente, esos son más mitos. No, las ostras y los alimentos no tienen tanto efecto afrodisiaco. O sea, vayan a comer bueno, comida de mar, pero ya. O sea, ni las ostras, ni el chontaduro, ni estos. Pero entonces, hay algunos otros, como el siguiente que está en la lista, que no es afrodisiaco, pero sí calma un poquito, desinhibe, y es el vino. Número cuatro, el vino, porque relaja, produce placer, no excitación, que es otra cosa, lo que produce como cierta estabilidad. ¿Qué podemos decir del vino, Juana? Sí, el vino yo se lo recomiendo, máximo, tres copas de vino, porque ya después, en los hombres, los hombres pueden llegar a presentar disfunción eréctil o eyaculación precoz. Entonces, hay que tener como también un límite para que la respuesta sexual masculina y femenina sea la esperada. Aunque hay unos vinos que son mortales y antes dañan todo, y es el vino mi suegra. Vino la suegra, ya entonces no va a permitir que pase. Ay, por allá la gente chista. Es que si yo no tiro el descache del día, se pierde el rating. La gente es esperando el descache, precisamente, ay, esos descaches de Juampa, por Dios. Bueno, y el último entonces de la lista que tenemos para los alimentos afrodisiacos, que nos dice nuestra fuente, www.menta.es, es la canela. La canela, pues, si hacemos muchos ejercicios y experimentos con niños, podemos ver que sirve como para ciertas reacciones con el jabón y cosas muy especiales. Entonces, uno dirá, bueno, eso puede tener algún efecto en nuestro cuerpo. ¿Será que la canela, entonces, que se puede usar en aromática, en infusiones, servirá también como para relajar? No sirve tanto para relajar, sirve más también para el sabor de los fluidos corporales de la mujer y del hombre. Bueno, entonces a comer piña y canela. Entonces, a tomar nota, yo voy a tomar nota, piña, canela, y vino, y vino, para que todos los fluidos, y eso es verdad, ya eso sí es una realidad, porque nuestro cuerpo absorbe todos los nutrientes y todas las sustancias de todos los alimentos y las podemos segregar. Bueno, iba a decir algo, pero no, hoy en día uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, porque le puede caer a uno la santa inquisición de lo que uno diga, pero hay ciertas culturas en ciertos países que comen ciertos pigmentos, donde cuando pasan por el lado, uno dice, ay, por Dios, ¿qué es este olor? Y es porque están muy acostumbrados a comer esos alimentos que expelen mucho ese aroma, y lo mismo dirán de uno, dicen que uno... Tiene aroma propio. Tiene aroma a leche, que uno huele mucho, que los colombianos olemos mucho a leche, entonces, bueno, pero Juana, recomendaciones, consejos, para la pareja ya que entonces estamos viviendo, o no, pues lo que se está viendo, pues es la paternidad, la maternidad, y en medio de la lactancia, pues puede que haya ese deseo activo, puede que no, pero a veces se pueden generar roces, ¿qué les podemos decir entonces como consejos o tips a las parejas? Bueno, yo lo que recomiendo es, no se queden callados, busquen ayuda, si de pronto ven que las cosas que pasaron nueve meses, y todavía la mujer no quiere tener un encuentro sexual porque le da miedo, cree que le va a producir mucho dolor, busquen ayuda profesional, hagan terapia de pareja y sexual, que eso les puede ayudar cantidades para que vivan en plenitud su vida en pareja, y con este nuevo hijo que llegó al hogar. Bueno, Juana, ¿cómo la podemos encontrar en redes sociales para que usted también nos brinde esa asesoría, o las personas que quieran, o los relevantes que quieran contactarte, ¿cómo lo hacen? Bueno, muy bien, Juana, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, esperamos tener muchos más temas aquí en adelante. Claro que sí, Juanpa y Pau, muchas gracias, y gracias a todos los televidentes. Bien, nos vamos a unos mensajes institucionales, y ya volvemos con una deliciosa, deliciosísima receta a cargo de una chef muy especial que hoy va a estar aquí acompañándoles. No se despeguen. Estás viendo En Apuros. ¡Hola! ¡Hola! Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. A ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo, y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. ¡Paulo Coelho! Y tal como lo prometimos, hoy es miércoles de Mecato, y ya tenemos nuestra invitada, se trata de la chef Valeria, quien nos va a estar acompañando y haciendo una deliciosa receta, que podemos hacer fácil en casa, y de un alimento que no siempre a nuestros niños les gusta, pero que creo que si se lo presentamos de otra forma, como por ejemplo en tipo hamburguesa, va a ser mucho más fácil comerlo. ¡Va a ser muy exitoso! Bienvenida, Valeria, En Apuros, y cuéntenos qué vamos a preparar hoy, en este miércoles de Mecato, pero que realmente es receta saludable. Muchas gracias por la invitación, hoy voy a hacer unas lentejas, que vienen como en croquetas, y voy a hacer unas mini hamburguesas, que las vamos a acompañar con esto, para que a los niños les guste más el tema. Una de las hamburguesas es para mí. Claro que sí. A mí me gusta. No, 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 qué delicia, eso se ve muy, muy, muy provocativo, y a mí me llamó mucho la atención, porque es eso, el secreto es presentarle a nuestros hijos los alimentos de formas distintas, de unas formas más creativas, entonces, leer y cocina creativa, comencemos a mencionar uno a uno los ingredientes que vamos a preparar. Listo. Esos ingredientes son súper fáciles, que siempre tenemos día a día en la casa, las lentejas, el perejil, la cebolla, las zanahorias, son ingredientes que siempre vamos a tener en la casa, entonces, pues, no es algo, la verdad, sale muy fácil, muy económico, y, pues, es muy fácil de preparar, van a ver. Muy bien. Entonces, acá tenemos unas lentejas, que las vamos a dejar de unos cuatro a cinco horas, remojando, y vamos a quitarle haciendo presión. Ah, y le quitamos la cascarita. La piel, exacto. ¿Por qué es necesario? Yo tengo siempre esa discusión con mi esposa, y es, ¿por qué hay que quitarle la cascarita a la lenteja, viendo que las sopas que nos dan las abuelitas tenían siempre la cascarita? No necesitamos quitarla, o sea, si nos gusta la cáscara, pues, se la dejamos, pero acá vamos a quitársela, a mí me gusta, para la digestión, evita los gases, evita el dolor en el colon, o que nos caiga mal en el estómago. Y si hablamos de niños, pues, mejor todavía. Exacto. Ya entiendo. Aunque no es de niños, lo acostumbra que sea fuerte, y que tenga un estómago fuerte, y que tenga un estómago fuerte, pero sí saben distinto, es que tienen un sabor distinto, y se asimilan, entonces, distinto. Exacto, delicioso. Qué buen tip este que nos das, Valeria. Entonces, acá, como les expliqué ahora, debemos de hacerle presión, sin miedo, no le va a pasar absolutamente nada a la lenteja, y vamos a tener una lenteja ya amarilla, como lo pueden ver acá. Vamos a enseñarle un momentico para que eso, para que la cámara de pronto la adquiera. Yo siempre me la he mencionado café. Y vean qué distinta la presentación de la lenteja en esta oportunidad. Totalmente diferente, es totalmente amarilla, y acá tenemos las cascaritas, lo que sobra. ¿Qué se hace con la cascarita? Nada. La verdad, nada. Chao. Sí, chao. Abono, abono, Juan Pablo, abono. Abono orgánico, muy bien. Listo. Bueno, la lenteja, sabemos que es rica en proteína y en hierro, y ayuda mucho a los niños, la verdad, para que nos ayudemos como con el medio ambiente, que vayan quitando la carne, para que tengamos, como que le ayudemos al medio ambiente, a que... Sí, otra forma, un poco más saludable y más amigable. Es rica en proteína y en fibra. Y amigable también con los animales, entonces es súper buena opción. Y el sabor, yo ya he llegado a probar hamburguesas de lenteja, y el sabor es espectacular. Es exquisito. O sea, uno dice, no hace falta la res, no hace falta en esta oportunidad. Exacto. Entonces la lenteja tiene hierro, es súper en proteína, y para que a nosotros nos absorba el cuerpo, el hierro necesitamos de vitamina C, y para tener esa vitamina C necesitamos perejil. Entonces vamos a ponerle a nuestra mezcla, perejil, zanahoria, tres dientes de ajo, y un poquito de harina, son 50 gramos, nada más. Nada más. Entonces recordemos, perejil, zanahoria, tres dientes de ajo, y un poquito de harina. Ay, cebollita. Pero cebolla de huevo o cebolla de rama? No, cebolla de huevo. Muy bien. Exacto. Entonces tenemos esta mezcla. Acá vamos a ver. Ay, tan bella Valeria, vino con cada cosa como con el paso a paso. Apenas vine a dar cuenta. para que quede súper bien, para que lo puedan entender muy bien en casa. Vamos a utilizar, bueno, cuando ya tengamos la lenteja remojada de cuatro a cinco horas, la vamos a hervir en una ollita unos 20 minutos para que esta quede como suave o quede tierna. Y ahí podamos hacer un puré. Es muy fácil de hacer con un tenedor, en una licuadora, en una procesadora, como lo tengan fácil en casa. Con la mano de la milla. Pero a mí me va a pesar porque viendo que está tan tierna, tan linda la lentejita, como después como triturarla, como que es un crimen con la lentejita. Listo. Y acá ya vamos a tener entonces esta mezcla que es el puré. Un puré de lenteja. De lenteja. Solamente de lenteja. Reforzado. Ah, listo. Solo lenteja. Ahí no tiene la zanahoria, ni la cebolla, ni nada. Y aparte vamos a coger en la misma licuadora o en la procesadora y vamos a picar finamente que queden trocitos muy delgados del perejil, de la cebolla, de los tres dientes de ajo y la zanahoria. Muy bien. Listo. Una vez ya tengamos estas dos mezclas, lo vamos a juntar. Exactamente así. Eso ya, 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 ya mis papilas gustativas empezaron a reaccionar. Y nos empieza a levantar ese olorcito acá. No, y me voy imaginando como el sabor, o sea, esa sazón, o sea, a mí el saborcito del ajo por allá me fascina, el de la zanahoria. Exacto. Y sabes que una vez lo pongamos en el sartén no queda fuerte en la boca, entonces los niños no van a decir como ay, esto me sabe muy fuerte o tiene mucha cebolla o tiene condimentos, para nada, porque todo es muy natural. O como los que todavía no hablan, que hacen así. Y la botan, la botan. Y sacan todo. Muy bien, Valeria. Pero es una forma muy sencilla, Juan Pablo, es que era lo que yo te decía, que se necesita para hacer una sopa de lentejas, los mismos ingredientes le echan zanahoria, le echan un poquito de perejil, o sea, lo mismo, lo mismo hacen con una sopa, pero estos, los mismos ingredientes, pero no vamos a hacer sopa, van a hacer una croqueta. Muy bien. Teniendo entonces ya la mezcla, Valeria. Entonces, teniendo la mezcla, simplemente van a ver que con la harina, si ustedes desean, se pueden mojar un poco las manos en harina y vamos a hacer una, como si fuera una carnita, a moldearla. Una tortita de carne, pero será croqueta de lentejas. Y la harina también puede ser harina de almendras, harina... Exacto, lo que deseen, lo que deseen, harina de trigo, harina de lo que quieran. Harina de quinoa, harina de soya, hay muchas harinas. Hay muchas harinas. Listo. Vamos a coger un sartén y en el sartén vamos a añadirle un poco de aceite de oliva. Ay, sí, qué rico. Muy saludable el aceite de oliva. ¿Por qué recomiendo no fritar? Porque la lenteja absorbe demasiado aceite. Entonces, la verdad, para los niños no es bueno que tenga tanto aceite. Es sofreír. Exacto. Un solo toquito y pum, pum, pum. Simplemente sofreírlo, darle la planchita y no más. Un minutico por un lado, un minutico por el otro. Un minutico por un lado, un minutico por el otro y no más. Y apenas están, entonces ya... Y apenas están, tenemos ya la croqueta que es esta. Se ve demasiado provocativa. Quien la ve así lejos dice, eso es un pedazo de carne. Un pedazo de carne, tal cual. Exacto. Y si lo prueban, la verdad, tiene el sabor muy parecido. Muy similar. Muy, muy similar. Muy bien. Listo. Bueno, aquí les traigo también... Y ya a la creatividad para armar la hamburguesa. Exacto. Esa es mi comida favorita, Juanpa. Me sumo a esa también. La hamburguesa. Mi comida favorita, la bandeja paisa, comida chatarra favorita, la hamburguesa. Imagina que una hamburguesa se cayó el restaurante. No, no. De la barra de comidas, se cayó la hamburguesa y no volvió a hacer esa. No. Juanpa, ¿por qué? ¿Por qué? Lo habéis suplicado, lo implorado, que con este programa no. Sigamos armando estoy yo acá la hamburguesa mientras Juanpa lo... Bueno, volví porque no me quiero perder el final de la hamburguesa y dejemos avanzar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Listo. Acá tenemos una mayonesa de aguacate que la tengo en mi página, es arrobalerie.cocinacreativa en Instagram y se los puedo enseñar a hacer, es muy fácil, simplemente como aguacate, unos cebollitos, unos condimenticos y listo, la tenemos, pero es muy saludable. Además que el aguacate hidrata, ayuda al desarrollo del cerebro y a la concentración. Entonces para los niños, de verdad que tanto la croqueta de lenteja como añadirle esto como salsa es una mezcla ideal. Además queda una salsa muy natural, no química. Muy natural, aguacate que es el predilecto que tiene todo para los niños. Aquí lo único de conservante que tiene es el aceite, es lo único que va a conservarla naturalmente. Ah, bueno, perfecto. De resto es súper. Bueno, se la vamos a echar al pan. Ya eso es al gusto. Al gusto, exacto. Al gusto. Mucha, poquita, ustedes deciden en qué cantidad le puede dar más sabor o no para esta rica receta para compartir en familia. Estas son ideas que tenemos en En Apuros para que cuando nos sintamos bloqueados creativamente en cómo presentarles la comida a nuestros hijos o qué darles, pues siempre tengamos un recurso. Así que aquí tenemos estas recetas en miércoles de Mecato. Mecato saludable. Así es, Juan Pablo. Mecato saludable y creativo para nuestros niños. Porque eso le dice a un niño hamburguesa. Ay, sí, yo sí quiero hamburguesa. Ay, sí, total. Hamburguesa, papitas, perro, todo eso no lo rechaza. Lo que no sabe es que está comiendo lentea. Muy bien. Claro que sí, listo. Aquí me encanta añadirle a la hamburguesa lechuga y tomate y la lechuga ponerla en forma de falda. Forma de falda es esto. Ay, qué bacano. Lo podemos volver a repetir el paso para estos secretos porque quienes gustamos de la cocina nos gustan las cosas bien precetaditas. La lechuga es esta y le vamos a quitar el tallo que es como duro para los dientes. La vamos a tener así. Acá la cortamos un poco y le damos una vueltecita. Uy, como si fuera un abanico. Exacto, que nos queda como una faldita. Una faldita al final. Es espectacular. Nos está gustando cada vez más aprendiendo para mis artes culinarias. Voy a sorprender a mis hijos y a mi esposa. Claro que sí. Le voy a poner la lechuga en falda. ¿Y cómo lo hizo? Ah, lo aprendí en apuros. Lechuga, tomate. Tomate. Tomate, súper bueno también. A mí me gusta agarrar la cascarita al tomate, me gusta sentir la textura de la cascarita del tomate. Y ¿sabes qué? La verdad, tiene mucha fibra, entonces es muy bueno para la digestión. Genial. Y la croqueta de lenteja. Y ahora le vamos a poner la croqueta de lenteja. Una croquetica de lenteja rica y deliciosa que nos ha traído hoy Valeria. Y el pan. Y queda el pancito. Y tenemos unas mini hamburguesas fáciles de hacer, súper recomendadas, súper saludables. Y ya saben que cualquier inquietud o si algo no quedó muy bien, saben mis redes sociales, me pueden preguntar sin ningún problema. Mencionémoslas, mencionémoslas. Valeria, ¿cómo me encontramos? Ahí están en pantalla, pero mencionémoslas para que estén atentos. En Instagram me pueden encontrar arroba leric.cocinacreativa. Perfecto. Me pueden escribir todo el tiempo, pongo muchas recetas, todos los días trato de innovar porque me gusta la verdad mucho la cocina vegetariana y vegana. Excelente. Delicioso. Para que tengamos como una vida más saludable. Ahí las tenemos entonces, unas ricas y deliciosas hamburguesas de croquetas de lentejas, eso sí, recordemos que como es algo para leer a nuestros hijos, no pongamos el palillito porque si les enseñamos a ellos a coger, eso tiene una ciencia muy bacana de aprender a coger la hamburguesa o a trincharla o a partirla y a simplemente degustarla. Valeria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por dejarme este espacio para compartirles mis recetas. Bueno, Juan Pablo, usted está que se come la hamburguesa, yo sé, lo voy a dejar para que se coma esa hamburguesa y los esperamos a todos mañana conectados a las 3 y 5 de la tarde porque mañana es jueves de juego, no se pueden perder nuestro programa. Chao, esto es En Apuros. Chao, muchas gracias. Nos vemos y yo por aquí me voy a acercar. Chao. 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 Gracias por ver el video.